Hace rato me están preguntando ahora qué, y ahora qué, y ahora qué. Y ahora, bueno, descansaremos un poco y volveremos a retomar el 19 de junio para volver a arrancar y yo soy de los que hacen análisis en los finales de año. El final de año para mí va a ser un punto clave también porque sinceramente siento que más no puedo pedir donde estoy, no puedo generar de lo que se viene haciendo y hasta dónde vamos a seguir insistiendo porque es algo que genera búsquedas permanentes y uno no sabe hasta cuándo va a buscar, porque hay un momento en que también cree y considera que hay momentos para todos y bueno, ahora es este, la vacación, descansar y después arrancar el segundo semestre y a fin de año evaluaremos nuevamente dónde estamos parados.